Mi amor, qué milagro, ¿qué haces aquí hasta ahora? Quiero... Quiero conversar contigo. ¿Pasa algo? Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Este es el policlínico? Sí, señor. Quisiera hablar con la persona que está a cargo. ¿Y usted quién es? Soy el nuevo doctor. Me llamo Esteban Oneto. ¡Chau! ¡Pu!. ¡Pu. ¡Pu. ¿Vamos aquí? ¡Pu. Estajará a su suspira, llegará un día que toquemos la fantasia. Tu boca louca aprenderá a besar, te quiero enamorar, amor. Te quiero enamorar, amor. Me enamoré, me enamoré, te quiero enamorar, amor. Te quiero enamorar, amor. Te quiero enamorar, amor. Te quiero enamorar, amor. ¿Usted es el nuevo médico? Sí. ¿Qué? ¿Y esto es el policlínico? Sí. Es que recién me avisaron que usted llegaba, así que ni siquiera alcancé al infierno. ¿Y usted cómo se llama? Yo soy la enfermera. Claro que me tienen para la batalla. El combo que me imagino es estar barriando la calle. No fue de eso que yo llegué hace cualquier cantidad de tiempo. Llegué con el doctor Santibáñez. Era un buen tipo de ente que se... Claro que lo que terminó con él fue el gusto, pero no se sabe. Y después de él vino el doctor Labra, pero se hace que estuvo poquitito y le hicieron un subadio para la casa de tiro. ¿Eso es todo lo que trae usted? Y usted siempre habla tanto. ¿Qué tonta soy yo? Saqué todo el armario para que usted pudiera guardar sus cosas. Mira. Bueno, todavía me quedan unas cajas allá en el auto. Todos los medios que han estado aquí han traído cualquier cantidad de libros. Sí. Yo todo lo que les vio no me ha servido de nada. Pero yo me imagino que usted trajo ese maletincito así medio gordito, así que me encanta que usan todos los maletincitos. Ah, sí. Uno que tiene una jeringuita así para pincharle el potito. Si eran femenitas que hablan tantito, ¿sí? No. El alcalde me dijo que quería venir a saludarlo. ¿Cree que le avise que usted ya llegó que está aquí, doctor? No. Mientras menos autoridades te van a resolver mejor. Bueno, Rafael, ¿qué es lo que me tienes que decir? Eh... Es difícil, Sofía, pero... Se trata de nosotros. Bueno, dime qué pasa. Sofía, quiero que posterguemos nuestro matrimonio. ¿Qué quieres decir, Rafael? ¿Que me dejaste de querer? No. No, yo te quiero mucho, pero... Sofía, yo necesito un tiempo. ¿Pero tiempo para qué, Rafael? Todo el mundo sabe que nos vamos a casar. ¿Qué va a decir la gigante? ¿Qué va a decir mi mamá? Sofía, lo que diga la gente es lo que menos importa. Por favor, te volviste loco, Rafael. Supongo que no estás hablando en serio, ¿no? Sofía, entiende. Yo... Yo necesito un tiempo para pensar y creo que nos va a servir a los dos. A mí no. Yo sé que me quiero casar contigo. Y me voy a casar contigo. Pero ahora no, Sofía. Yo no estoy seguro de querer casarme contigo, entiende. Sé que me dejaste de querer. No, no se trata de eso. Rafael, ¿hay otra mujer? No. Ándate. Mira, ¿por qué no lo conversamos? No quiero conversar, quiero estar sola. Quiero pensar, Rafael, por favor, ándate. Sofía. ¡Ándate, Rafael! Elena, estoy tan preocupada, pero tan preocupada por la Sofía. Ay, Mariana, por favor. Oye, pero a mí no se me pasaría, pero ni por la mente, que Rafael pudiera tener algo con la bárbara maldivieso. Yo te acuerdo que cada vez que lo pienso, no sé, me da terror, terror. La Sofía es una niñita tan, tan sensible, Elena, tan sensible. Se derrumbaría ante una cosa así. Ay, mira, ¿te puedo dar mi opinión? Bueno, te la voy a dar igual. Yo creo que tú estás exagerando mucho. Rafael adora a la Sofía. Voy a dejar esto con llave en mi escritorio. Bien. Permiso, mamá. Hola, Sofía. ¿Qué pasa, linda? Rafael acaba de terminar con él. Hola, Canita. Hola, mi hijita. Le sirvo un tecito al tío. No, 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 si ya me tomé un café, gracias. Ay, no. ¿Sabes qué? Tengo un problema y pensé que tú me podías ayudar. No me digas que de nuevo se peleó con su papá. No, si no es eso. Estoy tan confundida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa? Ay, te juro que estoy tan perdida que no sé ni por dónde empezar. Tírame las cartas. Ya, pues, nanita, ¿qué te cuesta? Tómalo como un favor. ¿Ya? Mucha ya. Bueno, ya, ya. No, no puede ser el médico. No, míralo con esas fachas que tienen. No, mamá. Sí, mira bien. Eh, joven. Sí. ¿Habrá llegado el médico? ¿Quién lo busca? En nosotros, el comité de recepción municipal. Eh, no, no ha llegado todavía. Pero, ¿cómo? Si nos dijeron que estaba aquí. Sí. Bueno, a lo mejor está escondido. Si quiere, pasen a buscarlo. Joven, discúlpeme. ¿Usted quién es? Yo vengo a destapar las cañerías. Ah. ¿Qué hacemos con el cugendor? Bueno, volvemos más tarde y nos traemos. Joven, por favor. Cuando llegue el doctor, dígale que vinieron a saludarlo las damas del comité de recepción municipal. Y que vamos a venir más tarde nuevamente para darle la correspondiente bienvenida. Ah, qué bueno saberlo. ¿Cómo dijo? Qué bueno saberlo si le digo al médico que la espere todo el día, si es necesario. Permiso. Permiso. Dios, ¿quién es? El primer entierro que se haga aquí va a ser financiado íntegramente por la municipalidad. Pero si es en un mes más, tenemos que comenzar inmediatamente los trabajos. No hay que olvidar que la banda tiene que tocar la marcha fúnebre y no cumbias. De manera que encárguese usted del maestro Ponce y dígale que empiece a ensayar. Desde ya. También tiene que contactarse con el arquitecto de la dirección de obra para que empiece los diseños lo antes posible del mausoleo que yo le voy a regalar al primer muerto. Va a ser algo así como el departamento piloto. ¡Qué buen aire hay aquí, hombre! ¡Ah! ¡Por la flauta! ¿Qué le pasó, Federico? Se torció un pie. No, nada, miren. Me casé con la reina. A ver, ayúdenme un poquito. Pásenme un palo o algo. Ahí, ahí, pero me va a botar. Ya, ya. ¿Qué hace ese burro aquí en mi cementerio? Me pregunto yo. Bueno, seguramente es el burro del curagüilla, es el borrachín. ¿Cómo es posible? A ver, sal. Sale, burro. Sal. ¡Vamos! 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 ¡Vájalo por allá, hombre! ¡Vamos! ¡Vaya para el otro lado! ¿Y quién aclaró este Espinel? Yo no. Adivine, vos. El 50, vos. ¿50? Ven para acá. ¡Apúrate, burro! ¡Apúrate! Mando, don Ambrosio. Bueno, ¿y qué es esto? Una Espinel, po. ¿No estáis más graciositos? En serio, ¿cuándo vais a aprender a ser tu pega, hombre? Hoy día le hice más enpeño que nunca. Ya, ya, anda, ya. Sal a lo de eso. Como Dios manda. ¡Dóna Ambrosio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La mujer del mar. Mucho peor, don Ambrosio. Desapareció Luis Miguel. ¿El burro? Sí, vos pillo nos va a hacer el cantante. Trato que no lo veo, don Ambrosio. Estoy muy preocupado. Tranquilízate, muchacho. Ya, parece que voy a andar pastando por ahí. ¿Y si se lo raptaron? ¿Quién se quiere robar un burro tan re feo? ¡Oye, mira! ¡El Luis Miguel es mi amigo, no! ¡Pero a mí que le falte el re feo! ¡Oye, mira! Tranquilo, tranquilo. Ya lo vamos a encontrar. ¿Dónde lo viste por última vez, eh? ¿Frente a la municipalidad? No lo creo. ¿Cómo te voy a acordar si está ahí muerto o curado? ¡Yo! ¡Yo, pero en cuanto! ¡Potá, no! ¡Potá, no! Ya, ya. Don Ambrosio, por favor, acompáñenme al diario. ¿Al diario? Sí. Lo que yo quiero es poner una foto... Quiero poner una foto de Luis Miguel en el diario, por favor, para ver si alguien lo ha visto. Ya, ya, bueno, ya, ya, ya. Vamos, vamos, vamos. ¿Está bien con el sol? Olvídense con el bronceado espectacular que vamos a quedar. Sí, pero la única lata es que se me marcan los clientes del bikini. Ay, sí, a mí también. Oye, ¿se que me dio en la parte de arriba? Ahí se quita rayar. Pero no, ¿cuál es el problema? Mira, ¿quién nos va a ver acá? El mar, las rocas, nada. Ya, pero lo salgo. Con los capuchentos que voy a hacer aquí, seguro que igual se enteran y mañana aparece una foto en el diario que dice escándalo por Santillinas Toplera. Me encanta la idea. ¿Perdón, se puede? No. Sí, quiero decirme de la llave. Perdón, es que estaba subiendo la escalera y se me ocurrió pasar a visitarla. Bueno, nosotros nos vamos a... Nos vamos a ir a trabajar en el asunto de las tesas que estamos haciendo nosotros. Buenos días. Permiso. Don Ambrosio, ¿cómo está? Buenas tardes. Qué gusto verlo. ¿Qué lo trae por aquí? El... El... Hola, Juan. ¿Pasó algo malo? Algo terrible. Se me perdió. ¿Qué se te perdió? El Luis Miguel. El burro. ¿Y quién cree que le puedo ayudar? Don Rafael. Yo quiero que usted me ayude a encontrarlo, mire. Traje una foto de él conmigo acá. Ya. Y aquí tengo otra foto de él, pero cuando era más chiquitito. Ya, pero no veo cómo te podría ayudar. Con todo respeto, don Rafael, Juan, piensa que si usted publica la foto de Luis Miguel en el diario, va a ser más fácil encontrarla. Por favor, don Rafael. No sé qué va a ser de mí si el Luis Miguel no aparece nunca más. Mira, yo encantado, Juan, pero... Pero la verdad es que nosotros aquí en el diario no tenemos una sección encargada de la búsqueda de mascotas. Bueno, el burro de muchachos, no es precisamente una mascota. ¿Ah, no? Yo no sé por qué a la gente le cuesta tanto entender eso. El Luis Miguel es mi amigo. Es como mi hermano. Yo no sé qué va a ser de mí si no aparece nunca más. Mamá, necesito hablar con usted. Mal momento eligió Linda porque tengo que salir volando. ¿Y a dónde va? Tenga confianza en mí, Sofía. Pero mamá, yo le acabo de contar que Rafael terminó conmigo. Necesito que me escuche. ¿Dónde va? Oiga, Linda, por favor, cálmese, oiga. Por favor, miren quién habla, la más tranquila, ¿no? Le aseguro, Sofía, que Rafael y usted no van a terminar de la noche a la mañana. No. ¿Ah, no? ¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a obligar a que se case conmigo? Si es necesario. Sí. Oye, amiga, como que se fueron obligadas. Obligadas, ¿no? Lo que pasa es que me conocen. Ah, o sea que ustedes se cuentan todo. Obvio, ella sabe lo que me gusta. A mí me encantaría saberlo. Entonces lo único que tienes que hacer es preguntarle. Felicito, Ramiro, todo está quedando muy bien. Pero, ¿cómo es posible que ese burro se haya metido en mi cementerio, hombre? Preocúpese de cerrar ese terreno lo antes posible. Mire, si es necesario, pongo una reja electrificada ahí. Federico, respecto a la tarea modernizadora que nos propusimos emprender, yo quisiera decirle que... Todo a su tiempo, pues, Ramiro, todo a su tiempo. El cementerio es mi prioridad. Ese es mi sueño. Bueno, debo confesarle que estoy un poco inquieto por mi porvenir en la municipalidad. ¿Y por qué? Bueno, como usted sabe, yo soy un experto en comunicación. Y la verdad, las cosas que no me gustaría haberme engullido por el aparataje burocrático... Lo mejor es que nosotros trabajemos en equipo por el porvenir de la ciudad. Tal como lo hemos venido haciendo hasta ahora. ¡Adelante! Federico, qué bonito le está quedando. ¡Dicioso! Entramos así porque no había ninguna secretaria en la puerta. Hablando de equipo, ¿cómo le fue al comité más lindo del mundo? Mal, Federico. El médico no había llegado. No, encontramos un grafit que, no sé, parece que estaba arreglando las cañerías. Pero, ¿cómo, Ramiro? Usted me dijo que el médico estaba ahí. Seguramente se atrasó. Bueno, ¿eh? Hay que preocuparse, entonces. No hace cosa que ese médico piense que nosotros somos malos anfitriones. Aunque con este ramillete de preciosidades va a estar muy feliz ese médico. ¿Doctor? Sí. Me puse el cupuchenta, ¿pero dónde va ahora? A dar una vuelta. Yo le digo por si lo viene a ver al alcalde. Yo tendría que ir a mí misma a ver al alcalde si no lo conozco. Porque le quería dar la bienvenida. Bueno, reciba usted. Y si vienen las señoras del Cujen, recibalas también y se lo come. Doctor, estoy hablando en serio. Norma, yo también estoy hablando en serio. Bueno, ¿qué le digo al alcalde si me pregunta por usted? Dígale que desaparecí, que me llevó un ovni, no sé, lo que quiera. Nadie. Entonces viene el otro y se enoja conmigo porque la gente le funcionó. Por los rincones. ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Me quedó que de nuevo? ¡Por Dios, qué genio! Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Siéntate. ¿Ah, y siempre eres tan amable? No, solamente con las mujeres que me gustan. Tenía ganas de verte. Yo también. Supongo que no te molesto. No, preocupado por alguien que desapareció. ¿Quién? Mira. ¿Y esta foto, por favor? Es para buscarlo. ¿Sabes qué? A este tipo lo ubico. Yo lo he visto por ahí. No, es el que desapareció del burro. ¡No! ¡Qué bonito! ¿En serio? Buenas tardes, Rafael. Mariana. Necesitaba hablar contigo. Bueno, parece que yo me voy. Creo que sería bueno que te quedaras, Bárbara. Lo que tengo que conversar con Rafael puede interesarte. No, no creo, señora Mariana. Nos vemos. Chao. Mariana, asiento, por favor. No, no sé si es. Colmo. Perdón, pero no sé a qué se refiere. Sabes perfectamente bien a qué me refiero. La Sofía ya me dijo que terminaste con ella. No, no terminé con ella. Simplemente le pedí que postergaramos nuestro matrimonio. Eso fue todo. Ay, no es lo mismo, ¿eh? No, no es lo mismo. No quiero engañar a la Sofía. Yo necesito un tiempo. Necesito pensar. ¿Y tienes a la Bárbara Valdivieso de consejera? Perdón, pero eso es asunto mío. Y mío también, Rafael. Yo no voy a permitir que te rías de la Sofía. Eso sí que no. ¿Por qué no trata de entender, Mariana, que esto lo estoy haciendo por la Sofía? Mira, yo puedo entender muchas cosas. Pero lo que no puedo entender es que mi hija sufra por culpa tuya. Bueno, entonces ayúdeme. Ya es demasiado tarde, Rafael. Las cosas han ido demasiado lejos. ¿O sea qué puedo hacer? ¿Casarte con la Sofía? Eso es lo que tenés que hacer. ¿Así que llegó el médico? Sí. Se le acabó la pega, don Segundo. Yo nunca me he creído el médico de su cupida. Mejor que llegue un médico, pues. Así cuando vuelva mi holguita yo voy a tener todo el tiempo del mundo para ella. Oiga, ¿ya ha tenido noticia de su mujer, Segundo? Ah, sí, va a volver. Me llegó un telegrama de ella. Y le tengo un regalo. Ah, mire, la suerte de alguna, ¿eh? ¿Y qué le compró? Le compré unos nuevos microondas, pero de los más modernos. Qué bueno. Yo creo que a su señora no le hace falta un electrodoméstico, Segundo. ¿Cómo que no? ¿Y qué sabes tú? Yo digo nomás. Oiga, Segundo. Me va a tener que ir a ver ahí al policlínico para que conozca al médico. Sí, por supuesto, voy a ir a presentarme. Es bueno que el médico y farmacéutico se conozcan. Claro que cuando lo vea no va a poder creer que él es el médico. Ay, no, ¿y por qué no? ¿Qué pasa? Porque él es medio jipiento, medio desarmado, no se afeita nunca, no trajo nada. Yo realmente no sé hasta dónde vamos a llegar, Segundo. La verdad, las cosas que yo le digo aquí, sinceramente, yo estoy pensando seriamente si yo me voy o me quedo del policlínico. Pero con decirle que en cuanto llego se loco conmigo porque dijo que yo hablaba mucho, ¿cómo lo vaya? ¡Clarito! Usted no puede irse del policlínico, eso sería todas las bailas. No, no, no. No, no, no. Yo la verdad he trabajado con muchos médicos, bueno, pura eminencia. Y hasta la altura del partido yo no me voy a arrajar con nadie, con nadie. Yo que usted lo pensaría mucho mejor. ¿Sabe qué? Él es de esas personas, ¿cómo le digo? Media, media como lunáticas. Entonces si a usted le cae bien de primera no hay ningún problema, pero si se atraviesa con él, si se atraviesa con él o no. Yo me doy cuenta perfectamente, inmediatamente, como es la gente. ¡Fuelta! 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 ¿Tú lo hiciste? Sí. Se ve bien, ¿eh? ¿Y funciona? No sé. Todavía no lo he probado. Oye, ¿tú sabes si se puede comer algo aquí en la careta? Yo creo que sí, ¿no? Habría que preguntarnos, ¿no? ¡Don Ambrosio! ¡Don Ambrosio! Oye, el caballero pregunta si se puede servir algo acá. ¿Cómo estás? Bueno, no es la costumbre aquí, pero sí podemos prepararle algo sencillito. Eso sí, ¿eh? No hay problema. Bueno, pase por aquí. Aquí todo es fresquito, ¿eh? Adelante. Adelante. ¿Cómo que se esconde? ¿Cómo que si fueron? Apareció el cartero Flash. Buenos días, señorita Luisa. ¿Dónde te habías metido? Mira la cantidad de cartas que tenemos que repartir. Mira. Voy a tener que dejar el puesto de cartero, señorita Luisa. ¿Cómo? Es que se me desapareció el Luis Miguel. ¿Y eso qué? ¿Y cómo mierda le quiere que reparta las cartas ahora? Ah, no sé. Ese es problema tuyo. Ya. Toma. ¿Pero usted dónde ha visto un cartero sin... sin medio de locomoción, sin una bicicletita o... o un burrito o algo? Mira, Juan. Yo te contraté a ti para que repartas las cartas. Yo no tengo nada que ver con tu burro. Ya. Es bien insensible usted, ¿eh? Es bien insensible. ¿Cómo que se asoma? ¿Cómo que se esconde? ¿Cómo que se esconde? ¡La mujer del mar! ¡Qué me asusta, niño! Señorita Luisa, la mujer del mar se llevó a Luis Miguel. ¡Ay, qué tonteras dices, niño, por Dios! La mujer del mar se tiene que haber llevado a Luis Miguel. ¡Juan! 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 ¡Juan, las cartas! ¡Juan! Mariana, ¿cómo te fue? Pésimo. Ay, ¿por qué? Ay, qué tontería. Encontré a Rafael con la Bárbara Valdivés. No. Y estaba... No, no, no. Pero estoy segura que ese par algo se está entre manos. ¿Y la Sofía? Está lo más bien. Ay, por favor, no te hagas la divertida, mi hijita. Ay, si no me estoy haciendo la divertida, Mariana. Eso es lo que me da más miedo. Tienes toda la razón. Esa niñita debería estar llorando y se está haciendo la valiente. Es que tú tienes que hablar con ella, pues, Mariana, para que se desahoye. Sí, Elena. Se me hace tan difícil hablar con la Sofía en esta oportunidad de enfrentarla. Pero, Mariana, por favor, es tu hija. Tienes que conversar con ella, pues. Pero, Elena, imagínate decirle que Rafael la dejó por la Bárbara Valdivieso. Ay, no, eso sí que es complicado, ¿ah? Pero mira, esta misma tarde voy a ir a hablar con Federico Valdivieso. Esa sinvergüenza va a tener que oírme. Mariana, pero mira, por favor, un burro. Ah, no. Quítate, quítate. Váyase. Ándate a tener Federico, oye. Está en el pulvo. Váyase. Estas tres damas son las secretarias más calificadas y competentes que hemos podido encontrar. Encantado, encantado de saludarla. Pero me falta algo fundamental, pues, Ramiro. Bueno, la señorita Angulo, la señorita rubia, la del medio. ¿Qué? Fue secretaria de ministro. Ajá. Pero, ¿qué fue lo que yo le dije que quería, Ramiro? Bueno, que quería una secretaria buenísima, pues. Ay, y esta considera esté buenísima. Pero si son bilingües. Bueno, permiso, un momentito. Ya voy. Gracias. ¿Cuáles fueron los datos concretos que yo le di, Ramiro? O sea que... ¿La entiendes? Perfecto. Entonces, vaya ahora a despachar a esa señora y tráiganme una que valga la pena. Señoritas. Señoritas. Ay, ya, 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 ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eh! ¡Oh, sí, ya, ya! Ya, ahora nos falta el test de Cooper. ¿Quién? ¿Dónde lo viste? Si yo siempre me eximí de educación física. Ah, obvio. Pues, entonces, tú tenés marcha muy llenta. Siempre también andaba y haciéndola enferma. Oye, el test de Cooper que vamos a hacer ahora no es para una nota. Es para tener buen físico, para bailar bien, para bailar mejor. Bonita, ya, ya, ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a empezar trotando 30 minutos. ¿Dónde lo viste si usted recuva a durar 12 minutos, Daniela? No, Daniela no compré que tromase lo mejor, pues. Ya, trotando. Ah, ya. Hola. Hola, soy yo. Tranquilízate. Me preocupé que tu color no estuviera aquí en la galeta. Disculpa, pero no me guste que venga y a verme aquí en la casa. Sí, 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 pero necesito hablar contigo. Yo también, pero no acá. Bueno, vamos. ¿A dónde? Ven, sí. Ven. Con su niñez, su mocedad, con su... ¡Solea! ¡Solea! Necesito hablar con don Ambrosio, un cliente, por favor. No me quédate, Juan Búscala, no sea nombre. Lo que pasa es que se me perdió Luis Miguel y yo estoy seguro que se lo llevó a la mujer del mar. Oye, tú, si lo llegas a ver, por favor, te lo encargo. Sí, sí. Se llama Luis Miguel, es un burrito plomo que tiene una línea aquí en la espalda. Ya, no te preocupes, por favor. Si lo veo, te aviso y te lo digo, ¿ya? Te lo digas, por favor. No te preocupes, Miguel. Luis Miguel, él llama. Don Ambrosio. Don Ambrosio. Ya sé lo que le pasó a Luis Miguel. Se lo llevó a la mujer del mar. No te preocupes, muchachos. Luis Miguel va a aparecer. Don Ambrosio, ¿me está escuchando? Sí, amigo. Y nadie me da bola. ¡Li Miguel! Estuve con la Loreto. La amiga, la Bárbara. Olvídate. Tan linda, viejo. Esa carita que tiene. Esa orejita. Lo mejor es que me pesca. Qué bueno, tiene suerte. ¿Sabés qué podríamos hacer un panorama? Tú salís con la Bárbara y yo salgo con la Loreto. Y yo a algún lado, no sé, a pasear por ahí. ¿Te tinca? Sí, bueno. ¿Te pasa algo? Hoy día hablé con la Sofía. Terminaron. Le propuse postergar el matrimonio. Bueno, para el caso, a lo mismo. Eso es lo que dijo la Mariana Montero. Vino acá. Y lo peor de todo fue que se encontró con la Bárbara. ¿Y qué hay de hacer? No sé. No tengo idea. Oye, Rafael. A ti te gusta la Bárbara, ¿no es cierto? Oye, ¿qué te salió? El as de copas. Pero el as de debe ser muy bueno. Oye, yo no sé qué tanto. Bueno, ¿pero qué significa? Mira, según la Carmen, hay un nuevo amor en mi vida. Ay, yo me voy a ver. Ves, tonta, si yo te dije que te ibas a olvidar del Esteban. Si me decías tonta. Oye, no, 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 no. También me dijo que hay un impedimento. Bueno, claro, la por el de Rafael. No, señor. Oye, pero tú le da el cancha tirilado a esa calle. No, no es ella. Me dijo que era un antiguo amor del que yo todavía no me voy a olvidar. Ya, déjalo hasta ahí, mamá, sí, ya sé. Ambrosio. Qué sorpresa. ¿Qué pasó? Tranquila, tranquila. No, no, no. Le pasó algo a la Sol. Ah, la Sol está bien. Cállate. No, Ambrosio. Yo no soy tonta. Mira, si tú estás ahí aquí a estas horas es porque algo le pasó a la Sol. Bueno, se trata de Rodrigo. No sabía. Bueno, fue a buscar a la Sol y... ¿Y qué? Pues nada, pues salieron a dar una vuelta. ¿Y eso te parece nada? ¿Y dónde estabas ahí tú cuando alfocara la Sol? ¿A dónde estabas? Tú estabas trabajando, pues no voy a pasar el día preocupado de la Sol, ¿no? Yo sabía que este día iba a llegar, pero no me imaginaba que iba a ser tan luego. No seas pájaro de mal agüero. A lo mejor Rodrigo tiene buenas intenciones con ella. Ay, Ambrosio, por favor. Tú sabes que lo de la Sol y Rodrigo no puede ser. ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! Oye, córtale a llamar al burro. ¿Qué, crees que el burro anda mariscando? ¡Lo llevó la mujer del mar, por Raimundo! Claro, seguramente la mujer del mar iría a querer llevarse un burro pulguento como ese. Oye, para que sepáis, el Luis Miguel no tiene pulga. Mira, ¿sabés qué más? Yo te voy a ayudar a encontrar al burro. ¿En serio? Y cuando lo encuentro voy a hacer ceviche burro con él. ¡Ceviche voy a hacer contigo, ¿entendiste? ¿Qué te pasa por andar con la boca billeta, Mojil? ¿Ah, sí? ¿Y cómo andamos por casa? ¿Ah? Si fuera ahí tan pillo, ¿te hubieras dado cuenta que tu polola se fue a pasear con Rodrigo Valdivieso en auto? ¡Ah! ¿Por qué escuchaste? ¿Por qué escuchaste? Tu polola se fue a pasear en jeep con el Rodrigo Valdivieso. ¿Ah? ¿Pillín? Rodrigo, yo creo que no es bueno que sigamos siendo amigos. Bueno, eso es lo mismo que opino yo. No, en serio. Yo estoy enamorada de mi polola. No esperaba que fueras tan sincera. Pero es la verdad. Si él sabe que yo estoy acá contigo, es capaz de decir cualquier cosa. Bueno, Celia, yo lo único que quiero es que tú sepas que... ¿Ah? Tranquilo, ya. ¡No, no, no! ¡Roso, te volviste loco! ¿Eso se pasa por querer engrupir a mi polola? ¡Oye, no! Es que no te da cuenta que todo es mi culpa. ¡Ay, man, si me lo está defendiendo este hijito de su papá! ¡Eres un bruto! ¿Y tú, cabrito, ah? Bueno, si está o no está. Lo que pasa es que este señor es muy raro. Entra, sale todo el día. ¿Ah, sí? Anda como desalmado, bien pilino el caballero es raro. ¡Enfermera! ¿Usted no ha visto ese afiche que está ahí, donde sale una colega suya, haciendo así, y que abajo dice, silencio? Usted debe ser el médico, ¿no? Sí. Y parece que usted era enfermo. Bienvenido a Zucupira. El alcalde hubiese querido venir personalmente a darle la bienvenida, pero le envía sus disculpas. Asuntos urgentes lo han retenido en otros lugares. No se preocupe por eso. Mientras menos autoridades tengan que saludar, mejor. Espero que no se haya molestado. No, no alcanzé a molestarme. Ahora, si a usted no le molesta, yo voy a continuar durmiendo mi siesta, que es una costumbre muy antigua y muy digestiva, muy buena para la salud. Yo lo dije, lo dije. Yo todavía, la verdad, no sé muy bien cómo tomar. Hasta luego, señorita. Podríamos hacer algo entretenido en la noche, ¿eh? Ay, sí, Bárbara, por favor, hagamos algo. Yo creo que estamos, no sé, demasiado tranquilas. Oye, yo les digo al tiro, ¿ah? Al dar la perla, yo no voy. Ya sé, ¿y si hacemos algo en la casa? Eso, buena onda, señorita. Ya sé, hagamos una fiestecita, les tengo. Ya, una fiesta. Oye, pero igual hay pocos minos. ¿Cómo que hay pocos minos? Mira, Rafael, su amigo, mi hermano. Ah, muy lindo. Yo estaría quedando botella. No, pues, Claudia, te invitamos al pescador de las alitas. Ay, loca, no lo digas ni en broma. Oye, ya, yo hablo con mi hermano y le digo que nos ayude a organizar la fiesta. Ya, pues, ser muertos en la fiesta. Lo vamos a dar bomba. Vamos, ya, espérate. Daniela, ya no puedo más. ¿Sabes qué parece? Parece que voy a vomitar. Mira, esa es la reacción natural del hotelismo cuando nos va a hacer test de tuve. ¿Tú creí? Sí. O el bronceado que tienes en la cucheta de mi espaculante. Oye, Daniela, si yo ya te pasaba diciendo, ¿por qué se pasan metiendo el agua? No, estás loca, sigue un producto especial. No, eso es una persona. Oye, ¿por qué no vamos a la farmacia? Y preguntamos si tienen algo para conseguir ese bronceado fascinante. Estoy re tonta. En esta farmacia picante no venden nada bueno. Sí, tenés razón. Tenemos que conseguirlo por otra parte. Mire, yo lo único que les voy a decir es que yo no quiero más experimentos conmigo. Yo ya tengo suficiente con esta origencia, ¿está? Ya, sigamos trotando mejor. ¿De nuevo? No, pucha, Daniela, ya venimos. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Para ser estrella. ¡Ay, que eres estrella! Trotando, nos quedan diez minutos, papá. ¡Diez minutos! ¡Oye, un burro! ¡Asqueroso! Sí, oye, el alcalde es medio caliviento, ¿ah? Yo no estoy medico, niña. Ya, fracito, te voy a tener que cortarte que yo es una persona. Otro para ti. Chao. Buenas tardes. ¿Qué se le ofrece? ¿Podría hablar con Federico, por favor? ¿Sabe que él está medio ocupadito? Me pidió que nadie lo molestara. No se preocupe, soy muy amiga de él y le quiero dar una sorpresa. Y no podía, no podría sorprenderlo otro día. No lo voy a sorprender ahora porque sé que le va a gustar mucho. Señora. Por Dios, que te hace ilusión el mal gusto de Federico. ¿Qué es esa cosa, por favor, que tomaste de secretaria? Además, la ventita del mismo color de la pared. ¡Qué rosería tan atroz! La señorita Luna es muy eficiente. ¿Ah, sí? Fíjate que me imagino. Si no supiera que me odias tanto, pensaría que estás celosa. Una brominta más como esa, Federico, y te vas a arrepentir. Bien, adelante, dime, ¿qué quieres? Quiero, Federico, que tú me respondas por el daño que la Bárbara le ha hecho a mi hija. ¿Qué se supone que hizo la Bárbara? Tu hija le levantó el novio a la Sofía. ¿Te parece poco? No es cierto, Mariana. Oye, Federico, por favor, no te hagas el tonto, que además te cuesta tan poco, ¿eh? Pero si la Bárbara sabe que no puede acercarse a ese tipo. Mira, o tú tomas cartas en el asunto, o tú y tu hija van a saber realmente quién soy yo. No creo que la Bárbara pierda el tiempo con un tipo tan poca cosa como Rafael Aliaga. No. Yo te exijo que le des una solución definitiva y pronta a este asunto, ¿me entendiste? Mira, ¿cómo se llama la señorita esta? Luna. Ah. Soledad. Soledad, espera, tenemos que conversar. Soledad. Ay, yo no tengo nada que hablar contigo. ¿Te parece muy lindo lo que hiciste? Mira, si te interesa, yo no tuve nada que ver en el cuento. ¿Y qué estáis haciendo con el sinvergüenza, entonces? El Rodrigo no es ningún sinvergüenza. Ay, lo voy a seguir defendiendo, entonces. Eres más tonto, Raimundo. ¿Por qué soy tonto? ¿Porque te amo? ¿O porque no te dejo fresquear con el primer gallo que te invita a dar una vuelta en Jeep? Ahora no te vuelvo a ver nunca más en mi vida. ¿Rodrigo? ¿Sí, nanita? Ven, que quiero conversar contigo. Sí, claro. Siéntate aquí. ¿Qué te pasó? Ah, me pegaron un combo nada más. Fue Raimundo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo supiste? No es muy difícil de adivinar. Ambrosio me dijo que había ido a la casa a buscar a la Sole. En todo caso, pegue bien fuerte a tu futuro yerno, ¿eh? ¿Tú y la Sole no pueden ser amigos? Ya, nanana, no empecemos, ¿ya? Provinito, mira, 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 escúchame. Yo no te puedo prohibir nada, eso es cierto, pero la Sole es mi hija y yo no quiero que pase nada entre tú y ella. Ah, pero ¿qué va a hacer? ¿Acaso la va a dejar encerrada la casa para que nos abra? Bueno, si es necesario, sí, po. La voy a cerrar. Un minutito, señora, por favor, un minutito, por favor, señora. Lo siento, pero está cerrado. ¿Sabes qué? Tengo que mandarle una carta a mi novio. ¿Qué puedo hacer? La manda mañana, pues. Mucha, ¿qué le cuesta? ¿Por qué no me abre un segundito? El horario de la administración pública es sagrado, señorita, y usted debería saberlo. Ay, eso debería decírselo a mi jefe, ¿sabes? Hoy día es mi primer día de trabajo y me ha sacado el jugo. Que saque este expediente, que guarde este expediente. Usted no sabe cómo me duelen los pies. ¿Y que usted trabaja en la alcaldía? Claro, yo soy la nueva secretaria de la alcaldía. ¿Qué estáis diciendo, cabrón, ah? Se lo llevó la mujer del mar, pues. Eso no puede ser. Sí, don Ambrosio lo dijo bien clarito. La mujer del mar se lleva al primer cristiano que la ve. Y el Luis Miguel estaba mirando, pues. Pero, Juan, el burro no es cristiano. ¿Cómo que no? ¿Cómo llegó Jesús a Jerusalén? ¿Ah? A ver, ¿cómo? Arriba de un burro, pues. ¿No es cierto? ¿De verdad es cierto? No, déjale cera, cabrón tonto. Voy a ser una manda. ¿No tomo más? Hasta que Luis Miguel no aparezca. ¿Aló? ¿Cristian? Hola. Tenía ganas de hablar contigo. Oye, la Loretito se está embalando con Cristian. Parece que los vamos a ver bastante por acá, ¿eh? Sí, una fiesta acá en la casa. ¿Vas a venir? Ay, qué buena onda. Ya, pues nos vemos entonces. Chao. Y nosotras solas con un dedo, ¿eh? Ay, sí, oye, mira, ojalá que venga algún vino más o menos. Sí. Yo voy. Vamos a bailar. Hola. Todas las noches. Llegó el copete, chiquilla. Oye, qué bueno, porque no tenemos mucho para comer. Oye, qué importa quién va a comer hoy día, ¿eh? Oye, digo, ¿invitás a tus amigos? Sí, porque nosotros aquí no cachamos a nadie. ¿Sabes quién invité? Invité a mi yunta. Mi yunta es de viña, va a venir. Oye, ¿y está por lo liando, no? Así como para mí, para que me lo presentes. Mira lo que quiere la picarona. No, no, está por lo liando. ¿Qué tal, ah? ¿Y se pegará el pique de viña? Oye, mi amigo, por un carrete viene de cualquier parte de Cachillullo, a Riga, donde sea, llega acá. No puedo creer que venga a invitarme a una fiesta. ¿Por qué no? Porque aquí no se hacen fiestas muy seguidas. ¿De verdad no quieres un café? No. Al menos yo desde que llegué no he ido a ninguna. Me imagino. No te conté, pero... Hoy día terminé con la Sofía. Ah, no sabía. Lo hice por ti, Bárbara. Entonces lo hiciste mal, porque yo no te lo pedí. ¿Estás hablando en serio? ¿Qué crees tú? Ya deberías estar acostumbrado a tu juego. Ay, bueno, tampoco no es para que te lo tomes a la tremenda. ¿Vienes o no vienes? ¿Qué te parece si dejamos eso para la noche, ya? Chao. Te espero. Chao. Te lo advertí, Soledad. Te dije que no hiciera ya amistad con el Rodrigo. No crees que ya está bueno, Carmen. Le has dicho más de 15 veces la misma payasa a la niña. Ambrosio, déjame a mí arreglar esta cuestión, ¿querí? Bueno, está bien. Te voy a dejar a solas con ella para que le repitas la misma canción. La ciencia, Dios mío. ¿Por qué no me hizo caso, mijita? Mamá, usted sabe que el Rodrigo y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Desde que éramos chicos. Yo le contaba mis cosas. Él era mi mejor amigo. Pero eso era antes, Soledad, cuando eran chicos. Pero ahora es distinto, ¿me entiendes? Mire, usted puede tener todos los amigos que quiera, pero Rodrigo no. Ni puedo saber por qué. Usted sabe por qué, pues. No, mamá. Yo lo único que sé es que el rucio después del accidente cambió tanto, 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 mamá. Que ahora es la persona más celosa y más cabezadura que he conocido en mi vida, oiga. Y que, además de tenerme botar, él no quiere que yo converse con mi amigo. Solcita, ¿y usted cree que el Rodrigo quiere ser solo amigo suyo? Yo creo que sí. Mijita, venga para acá. Siéntese. Quiero que me escuche muy bien lo que le voy a decir. Mire, el Rodrigo tiene una vida muy diferente a la suya. Son muy distintos. Piensa en el futuro. Yo no quiero que sufra, mijita. Doctor. ¿Usted siempre entra sin golpear, Norma? Yo ya me voy, ya. Hasta mañana. Disculpe, doctor. ¿Usted piensa quedarse a dormir aquí? ¿Sí? Habiendo tantos hotel buenos en la ciudad. Bueno, pero ¿cuál es su problema? Porque yo no tengo ninguno. No, yo tampoco. Tampoco. Entonces. ¿Y dónde va a dormir? No me diga que va a dormir en la camilla. Bueno, si quiera se queda conmigo. Dormiría un poco incómodo, pero parece que estaría más tranquila. Claro que sí se cae, yo no respondo. Buenas noches. ¿Qué sueño con los angelitos, Norma? Ah, y acuérdese. Chau, papá. ¿A dónde vas? ¿A una fiesta? Bárbara, tenemos que hablar. ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Sobre qué? Sobre lo que está pasando entre Rafael, Aliaga y tú. ¿De nuevo vamos a empezar con eso? La Mariana Montero estuvo hablando conmigo sobre el tema. ¿Y qué tiene que ver ella? Supongo que a ella le interesa lo que pasa con su hija. Pero qué padres más ejemplares. No pensé que te parecías tanto a ella. Mira, Bárbara, yo no quiero meterme en tu vida. Pero hay ciertas cosas que yo no puedo aguantar. Yo tampoco estoy de acuerdo con muchas cosas que haces tú, papá. Pero me aguanto. No es lo mismo, hija. Es exactamente lo mismo, papá. Yo ya soy mayor de edad. Deberíamos tener un trato de igual a igual. A ti no te gusta mi forma de la vida, a mí tampoco me gusta la tuya. Entonces, cada uno con lo suyo, ¿de acuerdo? Bárbara, hay ciertas cosas que yo no puedo permitir. Como que tú tengas algo con Rafael Aliaga. Ese tipo es mi enemigo. Oye, tú eliges a tus enemigos y yo a los míos. Además, yo nunca me he metido en la elección de tus amiguitas. Más respeto, Bárbara, yo soy tu padre. Oye, pero yo tampoco te elegí a ti, papito. Hablo en serio, hija. Mira, papá, en esta vida hay cosas que uno puede escoger sola. Y yo escogí ser amiga de Rafael Aliaga. Así que lo siento mucho. Chao. Esta noche Federico se va a chupar los dedos. Nuestro nuevo alcalde se merece lo mejor. Ay. Aunque debiéramos castigarlo. Esa nueva secretaria que contrató es de lo más ordinaria. Ay, Liriza, no estarás exagerando. Que me parte un rayo si estoy mintiendo. Es lo más fresca que hay. Eso. Si yo estuviera en edad de tener hija, jamás se me había ocurrido ponerle luna. Nunca había escuchado un nombre tan céutico como ese. Yo no sé por qué Federico no contrató a una de nosotras como secretaria. Ay. Fue idea de Ramiro, pues, Dorita. ¿Te cabe alguna duda? Bueno, lo importante es que esta noche resulte inolvidable para Federico. Federico. Ay, ni se imagina lo que le tenemos preparado. Nosotros, Luisa, tenemos que espantar a esas mujeres que pretenden conquistarlo con nuestra distinción y buen gusto. ¿Y tú crees que le guste la sorpresa, Dorita? Pero por supuesto. Si para eso estuvimos ensayando toda la tarde, ¿no? Cierto. Yo creo que Federico se va a caer de espalda. Oiga, tía, ¿quiere que le ayudemos en algo? No. Pero puede lavar los platos, pues, mi hijita. ¿Lavar los platos? Está buena usted, debería lavar los platos. Ya, no, que te apures el tráigame un café, que tengo que irme al bar. Usted sabe que tengo que estar siempre ahí ojo al charqui, pues. Bueno, de verdad, ¿no vas a comer nada tú? No, gracias, mamá. Tengo que salir. Ah, alguna conquista, hijo de tigre. Tengo una fiesta. ¿Una fiesta? ¿Dónde? En la casa de una amiga de la Bárbara, Valdi, eso. Bueno, chao, que les vaya bien. No dejes títeres sin cabeza, oye, ¿ah? Aprovecha, cabro. Que lo pases bien y cuídate, ¿ah? Chiquillas, ¿pueden venir un poquito? Tengo que decirles algo. Claro. Permiso. Vayan. Gracias. Oye, Aniela, ¿y tú crees que nos vayan a dejar entrar? Ya tienen que saber dejar entrar nomás. Sí. Oye, esta es la prueba. Todos chiquillas tenemos que matar esta noche. Sí. Sí, seguro que sí. Oye, Aniela, pero yo lo único que te digo es que esa chiquilla está súper pasada de moda. No, muy pasada de moda. Bueno, si no, los otros ir con un peinado así como tú, con estilo Gloria Trevi. Sí, pero los peinados chacones son lo más difíciles de mantener, pues, Dani. Sí, de verdad. Claro que yo encuentro que a mí el look salvaje me queda salvaje. Sí, de todas las razones. Sí, de todas las razones. Oye, ya, ¿estamos listas? Sí. Vamos nomás. Oye, ¿quién lleva el casero? Sí, se lo puede olvidar. Guárdala bien. Ya. Vamos. Ya. Cuando pongamos este casero en la fiesta, ¡vamos a matar! ¡Vamos! 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 ¡Yo abro! ¡Qué rico que llegaste! Te estaba echando de menos. ¡Qué fusiva! Yo estaba loco por verte. Eso me gustó mucho. Ahora soy un hombre libre. No, ahora estás conmigo. Hola. Hola, Cristian. Hola. Hola. Buenas noches, Federico. Adelante, lo estábamos esperando. Buenas noches, Dorita. Maravillosa, como siempre. ¿Y tus hermanas? Ya están casi listas. Ojalá se demoren. ¿Por qué dice eso, Federico? Para estar más rato a solas con usted, mi perita de agua. Ay, Federico, por favor. Mis hermanas pueden bajar en cualquier momento. Mejor para que se den cuenta de una vez por todas y se pongan a gritar como locas, mi amor. ¡Dorita! ¿Llegó Federico? Sí, Regina. Las estamos esperando. Ah, bajamos al tiro. Claro. Federico, ¿le gustaría servirse una copita? Por supuesto, Dorita. Encantado. Como quiera. Con usted me tomaría una copita de cianuro, mi amor. ¡Ay, qué buena la fiesta! ¡Uy, qué arroba! Sí, pero la música es rarita. Ay, no sé, no me va a comer. Ay, ya salió la tienda. Ay, no. ¿Qué sonrisa? Oye, ¿qué sonrisa? ¿Qué sonrisa? Parece que somos la única que andaba a pagar. ¡Ay, qué siempre! ¡Qué es eso! Oye, Dani, ¿veía a tu hermano por ahí? Ay, yo soy gatero, ¿no? Yo tampoco te veo, no. ¡Una! ¡Algo, mira! ¿Veía? ¿Veía algo, no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Acá, no. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, no! ¡Otro sepa! ¡Namoré! 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 Oye, entran, no. ¿Y se nos echan? ¡Namoré! ¿Cómo nos van a echar a nosotras? ¡Jamás! Además, todas las barras de sus envidias. Se van a morir de la envidia cuando nos vean en el chat con nuestras tenidas. ¡Te vas a morir! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ya! ¡Al ataque! Bueno, ¿a dónde venía? De madre, hasta de los invitándome. Estaba muy parqueado. ¡Qué bueno! ¡Oye, aquí está todo pasa! ¡Sí! ¡Oye, Rocío! Este es el amigo Fernando. Mira. Oye, Fernando Rocío. Rocío Fernando. ¿Querés tomar algo? ¡Ya, pues! ¿Hay tequila, sepesa, bebida? Eh, tequila con limón. Pero acompaña. No, 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 por ahí. No, no, oye, mejor no, vamos por la terraza, mejor. ¡Sí, sí! ¿Qué estás haciendo aquí, solita, en la oscuridad, mi amor? No estoy solita, en la oscuridad. Mamá estaba pensando, ¿ya? Ya me voy a acostar. Yo creí que... Que usted estaba... ¿Que estaba qué, mamá? Un poco tristona, linda. No me pasa nada, estoy bien. ¿Te asegura? Si, mamá, quiero estar sola, ya voy a subir, ¿ya? ¿Te asegura, Sofía, que no quiere conversar un poco conmigo? Mamá, ya me aburrí de tanto drama. Vaya a acostarse tranquila, yo voy a estar bien. ¡Vaya a enseñar tu linda sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez! Oye, ¿qué entretenía esta fiesta? ¿Dani, veía algo? No, pero está entretenida. Está súper buena. Allá hay gente. Y la... ¿Qué están haciendo acá? Vinimos a las fiestas, po. Sí, po. Sí, pero ustedes no están... Loreto, te presento a mi hermana Daniela. Hola, ¿cómo estáis? Mucho gusto. Hola, Loreto. Hola, Loreto. Hola, Loreto. Y a su amiga Carla. Oye, ¿quieren tomar algo? Ay, nos podemos... ¿Eso? Ay, sí, claro, no hay ningún ruido. ¡Yeah! ¡Gracias, abuelo! ¡Estamos blanca! ¡Ah, chiquita! ¡Ya está! La fresca de la Bárbara Valdinía se le quitó el pololo a mi amiga, la Sofía no entera. Oye, cabra. Última. Realmente lo peor. ¿Qué es eso que se está? Me encanta bailar contigo. Esta es la primera vez que bailamos y no la voy a olvidar nunca. Eres tan romántico. Y también me encanta cómo me tratas. Porque tú eres una reina, por eso. ¿Buena? Tú eres la mujer más linda que he conocido. Eres un regalo. Dime más. Bueno, esa noche, cuando te vi por primera vez en la playa... Pensaste que era una loca o una fresca. Pensé que eras una diosa salida del mar. Una especie de divinidad que venía a buscarme. ¿Y qué es eso que te guste? Oye, chiquilla, ¿sabes que me dieron ganas de ir al baño? ¿Por qué no me acompañas? Ya vamos. Pero preguntemos dónde queda porque ya no... Ahí, ya. Discúlpase, ¿dónde está el baño? Arriba. Ah, permiso. ¿Qué sería de mí sin ustedes? ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Un show. ¿Perdón? Lo que quería decirle, Federico, es que nosotros le hemos preparado una sorpresa. Algo maravilloso. Inolvidable. ¿Pasemos al libro? Por supuesto, me muero de ganas por conocer la sorpresa que me tienen preparada mis tres florcitas silvestres. Si me disculpan, yo subo y bajo rapidito. Permiso. Gracias. ¿Sabes qué? Yo no entiendo nada. En este baño está todo en inglés. Ah, pero está yo sin inglés. This unit cleanser trial. Ay, bueno, vos gringas. Ay, sí sé. A ver, ¿qué dice? ¿Es un champú de algas? ¿Un champú de cochayuyo? Ay, qué asco. Estas sí que son asquerosas. Oh, ¿y esto? ¿Para qué será? Ah, yo sé. Esto es para... ¿Para qué? Ay, para rascarse la cabeza. Ay, qué chupen. Ay, es súper rico. Ay, a ver, préstamelo, Dani. Ay, qué rico. Qué lindo este franco. Rascador de cabeza. Champú de cochayuyo. Ah, champú de cochayuyo. Esto, miren esto que es con chaca. Ay, miren, acá hay un perfume y es más rico. Ay, a ver, déjame verlo. Ah, no, pero... Ya, pero... Pero, Dani, pero... Ay, pero que son tontas. Ahora sé que nos van a pillar. ¿Cómo se les ocurre? Ya. Ahora, déjame, Dani. Pero, Carlita, ahora se va a tapar. Oye, ustedes dos, no pueden dejar de hacer estupideces. Oye, ¿para qué me incluyes? A mí sí es esta la tonta. Ya, silencio. Pero si tú lo tiraste, vos, Dani. Silencio, nos vamos a quitar. Vámonos. La Luisa se está demorando mucho. Deberías subir a apurarla. No, no, de ninguna manera, por favor. Deje que se tome su tiempo. Además que esperar en compañía de damas tan hermosas es un verdadero placer. Federico, me gustaría interpretar una pieza al piano. Siempre que a usted no le importe. Pero no faltaba más. Permiso. Ya estoy lista. ¡Manzalita! ¿Cómo? El que quiero decir es Luisa. Déjeme decirle que se ve maravillosa. Esta es la sorpresa que le teníamos preparada, Federico. Tú no nos habías dicho nada, Luisa. Yo tampoco sabía nada. Cuando tú quieras, Dorita. Cuando cantas, yo canto por tu libertad. Uy, esto está de la más romántico, ¿eh? Sí, están todos emparejaditos. ¿Vuelpeito? Ya, pues. Ya. Un pequeño poco. Oye, ¿tú tenías polvole o algo así? Algo así tengo. Lo que pasa es que me gusta la niña que es de por acá, pero está comprometida. ¿La conozco? No, no creo. Es de una familia de pescadores. Bueno. ¿Quieres que te cuente algo? Claro. A mí también me gusta alguien de aquí. ¿Ah, sí? Es un pescador de truco. Ah, entonces estamos las mismas. Bueno, hagamos saludos, entonces. Ya, pues. Al seco. Vamos, vamos, vamos. ¡Eso! ¿Qué es eso? ¿Qué estás tomando? Este, golpeado. Tequila con perilla. Ah, me da ayuno. Claro, pero el seco tiene que ser asociado. Ya. Oye, ¿eso se llama? Claro. Golpeado o tequila bum bum. Mira, tequila bum bum. ¡Ay, qué terrible! ¡Ay, eso es terrible! Ya, yo también quiero. Ya, vale, vale. Vale, vale, vale. Partió la fauna grande. Y la botella. ¿Es rico? ¿No me da y otro después? Sí. Sí, pero perdón. Y aquí viene uno. ¡Vamos! 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 Diosito santo que nunca más voy a pasear a los chicos arriba tuyos. ¡Luis Miguel! Te voy a dar un día a la semana libre. De verdad. ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡No ponemos el cassette! Pero no me empuje, ya. Ya. Ya, ya, lista, chiquita. Salta, 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 salta. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Me muevo en la disco, no puedo parar. Con este ritmo loco, no paro de saltar. Por eso te digo, la marcha sigue igual. Y sigue saltando, saltando sin parar. Y salta, y salta. Salta, salta, salta. Y salta, y salta. Salta, salta, salta. Ay, se mete. Estoy a punto de volvérmelo. Ay, ¿por qué, Federico? Todavía me lo pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Espérame, despierta, mamá. Entra un ratito y pasa a buscarla, ¿ya? Ahora vas a ver lo que es el paraíso. Luisa. Luisa, hasta luego, ¿no? Y muchas gracias por todo. Buenas noches, Federico. Buenas noches. Me pedí meses de nación. Con lágrimas de sangre. Oye, oye. Oye, Fernando. Aguero, que poco. Paso mal. Cuimo. Cuimo. ¿Tengo que ir? Se me pasó la mano hasta la derecha. Paco, Paco. ¡Abra, ya! Ya ves para ti. Es que es parte difícil, ¿eh? Oh! ¡Ah! Rodrigo Sí, 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 ya voy, ya voy Perdona las molestias No, no te preocupes, oye A todos nos ha pasado esto, ¿no? Sí, pero nunca como ella A ver, ponte para allá, ponte para allá A ver, no sé dónde toma Oye, ayúdame un poco, abre la puerta Chao, chao Chao Pucha, boletito No sabía la vergüenza que me da Cómo se comportó Ay, no, no te preocupes Me da lo mismo A mí lo que me interesa es que viniste tú Chao 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 Ay, perdóname, Dios mío, pero Yo necesito que mis hermanas se duerman profundamente Para poder ir a encontrarme con Federico al paraíso Esa hora Tú nunca Enseguida, algunas escenas del próximo capítulo de Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Que una saluda Tu Grac words Toda noche Que la noche me amó learn Toda noche me amó Todo noche me amó ¡Gracias! 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 Es un hombre exquisito. Me encanta. Ya es la hora, manzanita. ¡Aquí va tu amor! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! Es que es la inauguración. Un momento. Atención, por favor. Les voy a pedir que saquen todo esto. Yo no he autorizado ninguna fiesta en este lugar. ¡Esto es un acto oficial, doctor! Me da igual, señorita. O sacan ustedes esto, o lo saco yo mismo. ¡Ay, Jeremia! ¿Cómo explicarte? Cuando se ama como yo amo, la voluntad es como una hoja al viento. Y mi holguita es una tormenta en mi corazón. ¿Me lo pruebo? ¿De verdad? ¡Ay, qué precioso! ¡Mira! ¡Ay, si para andar todo el día sí! ¡Ja, ja, ja! Ya no me vaya a acostumbrar nomás. Ay, Mariana. Ay, Mariana, no me sale. Se llama a Soledad. Es la niña más linda y más dulce que he conocido en mi vida, compadre. Sí, ¿eh? Pero bueno, una aventurita de vez en cuando no le viene mal a nadie. No, 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 Fernando, sino una aventura. Soledad me interesa de verdad. ¡Qué buena foto! Oye, ¿vienes para mí? Sí, es un regalo. Oye, ¿y cuándo nos vemos? ¿Cómo? Disculpa, me llamo Claudia. Yo Soledad. Soledad Campo. Oiga, ¿la cabeza la lleva también? Sí, tiene los ojitos bonitos. ¿Qué se nos pasa por ser tan ingenuas, chiquiña? Claro, pues creímos que nos habían invitado a entrar a la fiesta de puro buena onda, hermano, y era para puro curarnos. No, no, que hice lo peor de todo. El lunes entramos a clase. Mira, ayer fue una fiesta. Y en esa fiesta estaba la Bárbara Valdivieso. Con tu novio. Y te juro, Sofía, te juro por lo que más quiera, que esa fresca hizo lo que quiso con él y yo lo vi con mis propios ojos. Buenos días. ¿Qué es eso? Eso es la nueva secretaria del alcalde. ¿Qué? Me imagino por qué estás aquí. Finalmente me quitaste a Rafael Bárbara. ¿Usted? Yo me conozco. Pero claro, usted no es tan presentable como para recibir a tres damas de respeto, ¿no? ¡Aah! ¡Ay, güey, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Me enamoré, me enamoré! Te quiero enamorar. Amor, te quiero enamorar. CC por Antarctica Films Argentina